Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a explicar cómo engrasar la cadena de la de maja. Para ello tendremos que comprar SAE V40 especial para limpiar cadenas. Necesitaremos algunas cosas, entre ellas un cepillo que también se puede comprar en Amazon por 4 euros, pero yo lo he comprado por menos de 2 en el chino. Vamos a necesitar aceite de transmisión mineral SAE 80. Esto ya lo tenía. Amazon le venden un pack con el cepillo y con el limpiacadenas por 32 euros, pero sale más a cuenta si lo compras suelto. Tendremos que montar la moto encima del caballete para que la rueda gire libremente y podamos engrasar toda la cadena. Mi cadena ya estaba un poco sucia y ya la he acabado en mantenimiento. Para ello, como os digo, utilizamos el dipiacadenas y lo aplicamos generosamente mientras vamos girando la rueda para que el desengrasante llegue a toda la cadena. Le damos a la cadena y también le damos al piñón. Luego, con un trapo, pues quitamos un poco el excedente y además vamos limpiando un poco la porquería que pudiera tener la cadena. Luego ya procedemos con el cepillo. Le damos un buen fregado. El siguiente paso es limpiar un poco lo que pueda haber quedado con un papel absorbente. Y ahora sí ya procedemos a engrasar. Esto hay que hacerlo dos veces, uno por un lado de la cadena y por el otro lado. Estos botes, que son botes de salsas, son muy cómodos porque tienen como un aplicador y va perfecto para dosificar la cantidad justa de aceite. Luego, con un cepillo, lo esparcimos todo bien y limpiamos el sobrante. Y básicamente esto es todo lo que hay que hacer para engrasar esta cadena. Espero que este vídeo os haya servido y que os haya permitido ahorraros una visita al mecánico si lo hacéis vosotros mismos y hacéis el mantenimiento con más regularidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.